Este viaje cuesta alrededor de 100 reales que son como 20 dólares, 25 por ahí por ese promedio en pesos colombianos como 90.000. Tengo aquí de fondo esas casitas que prácticamente es como si fueran una casa votante. Sean bienvenidos a un vídeo más de este canal de Romeo, el Último Poeta. Para quienes me siguen del Brasil, sean bienvenidos a más un vídeo de su canal de Romeo, el Último Poeta. En el día de hoy me encuentro en Manaus, Amazonas. Y hoy vamos a ir a hacer un tour a un lugar muy lindo, entonces... Vamos a ir a este viaje cuesta alrededor de 100 reales que son como 20 dólares, 25 por ahí por ese promedio en pesos colombianos como 90.000. Y bueno, aquí está la barca, estamos esperando los demás pasajeros, es como un tipo de lanche. Más está muy bonito, por este lado tiene los chalecos salvavidas. Yo compré agua, pero ya tiene agua. Y también tiene por acá un pequeño equipo de sonido. Por acá ya hay pasajeros para otra barca. Ah, y también me gustó, me gustó mucho, que tienen instalaciones eléctricas. Como que para cargar el celular, para cargar el teléfono. La cámara para los que hacemos contenido. Y ya por acá está la parte trasera de la embarcación. Y bueno, acá es como... Creo que es el mejor lugar de la embarcación. Y eso es el río Negro. Por acá al fondo, tenemos uno de los puentes más grandes y también más costosos. Y bueno, quería hablarles un poco sobre mi estadía en Amazonas. Yo tenía ese sueño amazónico de conocer el Amazonas. Pero también vi... Ahora estamos en elecciones y cuando viajé el Amazonas vi que hay mucho político. Pero cuando tú vas a las calles, ves que hay necesidades. Ves que las personas dentro del mismo Amazonas pasan hambre diariamente. Entonces, es complicado. Es un lugar muy bonito, con mucha belleza natural. Donde todo el mundo se dice, oh sí, el Amazonas es el pulmón del mundo. Más a nivel de crecimiento, a nivel de desarrollo, a nivel de salud. Flojo. Floquito, ¿no? Con muchas necesidades y mucho trabajo por hacer. Así que... Ojalá se hiciera algo chévere para el Amazonas. Esto lo digo en cuanto a la Amazonas de Brasil. En Manaus específicamente. Imagino que estas son comunidades que quedan muy lejanas. Donde los grandes líderes políticos vienen a mirar cómo hacen los negocios. Cómo sacan algún provecho de la región. Pero lo que dejan, obviamente, es muy poco. Y ya dejando de lado las noticias tristes sobre la corrupción que carcome el mundo. Aquí, de fondo, tenemos el puente sobre el Río Negro. Puente Río Negro. Uno de los puentes más largos de Brasil. Brasil tiene muchos puentes largos. Y uno de los puentes más caros que convierte a Manaus en una completa metrópolis. Durante el recorrido puedes nadar con los delfines rosados. Tiene un valor de 20 reales, unos 5 dólares. Y aquí me voy a detener a contar una leyenda que dice que estos votos se convertían en hombres muy guapos. Y salían en las fiestas a seducir a las mujeres más guapas. Luego él tenía relaciones sexuales con ellas. Las abandonaba y nunca más las volvía a ver. Eso se utilizó mucho para explicar cuando una mujer quedaba embarazada y no quería dar información o no quería revelar quién era el padre. Pues a estos niños se les conoce como los hijos del voto, en portugués, Filho do Voto. ¿Por qué estaban tan felices mis compañeros? Porque habíamos llegado a este lugar que se llama el Encuentro das Aguas. Un lugar único en el mundo en el que se encuentran dos ríos. Río Salomón y Río Güenía o Río Negro. Y que las aguas no se mezclan. Esto da una vista maravillosa. Este lugar es de los más grandes del mundo. Luego fuimos a conocer un poco de las artesanías. Que es la principal fuente de ingresos de los indígenas de esta zona. Ellos mismos fabrican y venden estas artesanías. Y de fondo tengo un pez que se le llama el Tirarukú. Casi que no puedo hablar. Y es un pez bastante grande. Que no es original, pero se ve bien. Como si fuera un original. Es una reputatista. Una obra de arte que nos quedó muy bien. Y bueno, el Amazonas es un río perfecto para la pesca. Aquí tengo una obra de arte más. Tenemos a un hombre. Un arca. Y aquí tenemos a este animal. Que es conocido como una onza. Esa onza de estar mantencida. Le están haciendo mantenimiento. Está hecha como de... Ah, yo creo que de yeso. Y se ve muy bonita. Una onza con el onzito. Gente, ¿cómo se habla? Una onza con... Oh, un ciño. Un ciño, allá haría yo. Y mientras estoy acá comiéndome. Tengo aquí de fondo estas casitas. Que prácticamente es como si fueran una casa flotante. Están sobre troncos. Sobre madera. Y frotando. Ah, todos. Todos os peixes são gostosos. Mas o meu preferido é... Tambaqui. É... Pirarucu. E... Pacu. Pacu. Para complementar o peixe, una farina de mandioca. Y... Y... Voy a ir a manado si quiero comprarme algo que sea un tanto así como soy yo. Raro. Raro. Único. Y... Bueno. Encontré esta... Esto es una hormiga. Sí, y la hormiga está metida ahí dentro del llavero. O sea, la hormiga, no sé si se murió o estaba vía, pero fue metida ahí y yo me la quiero llevar. Ah, muchos dirán, ah, no, es maltrato animal. Bueno, puede que sí, puede que no, hace parte de la cultura y yo me la voy a llevar igual ya está a punto. Yo voy viajando pelo mundo y voy cantando a nuestra propia historia, coleccionando bons momentos y desbravando nuevas paisajes, yo soy protagonista de mi propio filme. El turismo ha cambiado bastante la forma de vida de los indígenas, de tal manera que muchos de ellos viven, digamos, de pintar el rostro a las personas, de tomarse una foto directamente, quizás cuidar los animales y poderse tomar una foto con los animales. Este es un momento oportuno para que deslice al video, si no te has suscrito, suscríbete y comparte si te ha gustado. Ustedes ven de fondo la zona franca de Manaos. Les comento que en Manaos está el puerto fluctuante más grande del mundo. Manaos es un lugar muy rico. En el que se exportan diferentes minerales como oro, magnesio, aluminio, hierro, sal, magnesio, diamantes, niquel, cobre, piedras preciosas, plomo, estaño, entre otras. Mi gente, llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Los invito a que estén muy pendientes de mi canal. Gracias.